¿Qué pasa, criaturitas del señor? Sed bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a echar un vistazo a la novedad, yo creo, bueno, una de las grandes novedades, ¿no? Del parche 1.8, que está previsto para finales de año. Y antes de empezar el vídeo, quiero decir que anuncian al final del día de desarrollo una especie de evento del Victoria 3 dentro de dos semanas, porque hace dos años el juego. Repiten varias veces la palabra 2, o sea que entiendo que igual nos presentan, dentro de dos semanas, ¿no? La semana que viene no habrá diario desarrollo. Dentro de dos semanas, pues igual nos presentan el segundo Season Pass. La realidad es que Cruiser Kings 3 ha tenido uno, Victoria 3 lo tuvo en su día. Hacen ahora han anunciado uno del Hoi 4 y uno del Age of Wonders. Entonces yo entiendo que igual nos anuncian un Season Pass o algún tipo de anuncio, ¿no? Mínimo, mínimo, mínimo. Mínimo, yo imagino que nos darán la fecha de lanzamiento de la 1.8, ¿no? Que no debería estar muy lejos, pero bueno, aún nos quedan de concretar un montón de cosas. Y hoy vemos una novedad súper, súper chula, yo creo que os va a encantar. Y es algo que yo, sinceramente, no le había dedicado como tanto pensamiento especular un poquito en que iba a consistir todo el tema de los cambios a la comida, introducción de hambrunas, introducción del hambre. El hambre, bueno, que es una mecánica que en cierta medida ya existe en el juego base. Y luego condiciones de cosecha, que es un elemento que también va a dar variedad un poquito al mapa, al mundo. Ahora lo veréis, muy, muy chulo. Bueno, me ha encantado, chicos, os va a gustar mucho, yo creo. En fin, vamos a empezar. El tema es que ahora mismo, por cómo funciona la comida, no había, como por así decirlo, bueno, sí que existía la falta de comida, pero el hecho de que no producieras comida en una provincia, hacía que se encareciera la comida, ¿no? Entonces el resultado era que tu población gastaba más dinero en la comida y es un dinero que no gastaba en otros productos, lógicamente, ¿no? Primero tienes que comer y después ya te dedicas a comprar ropa, comprar calor para tu hogar, este tipo de cosas, ¿no? Entonces básicamente introducen tres nuevos conceptos, que es el concepto de hambruna, el concepto de pasar hambre, que son cosas que son muy parecidas, pero en realidad no es lo mismo, y las condiciones de las cosechas, ¿no? Bueno, lo primero de todo, y es que a partir de ahora, el tema de la comida pasa a ser un factor independiente en nuestra población, ¿vale? O sea, hasta ahora el tema de consumir comida era, como digo, un producto más en la lista de la compra de nuestra población, ahora va a ser algo distinto, ¿no? Cada población, por así decirlo, va a tener un valor de cómo, de cuánto hambre está pasando, ¿no? Y a partir de ahora, cuando vayamos a construir un edificio, es que lo dicen muy bien en este texto, ¿no? A partir de ahora, cuando vayas a construir un edificio, te aparecerá también en el mapa, pues, si hay algún estado, algún otro estado, la gente está pasando hambre, ¿no? De hecho, aquí estaríamos viendo en Persia, como en la capital, en Irak y Ayami, pues está habiendo una hambruna, y aquí en Bampur también, esto significa que aquí falta mucha comida, ¿no? Falta mucha, mucha comida, y aquí me encanta el texto que ponen aquí los desarrolladores, que dicen, ahora puedes ver de un vistazo cuánto te estás olvidando de dar de comer a tu población mientras construyes otro taller, ¿no? Otro taller de herramientas. Me encanta, ¿no? El concepto de que el juego te esté diciendo, ok, quieres impulsar tu industria, quieres impulsar tu economía, pero es que tu población literalmente está pasando hambre, no está comiendo, ¿no? Entonces, en plan, haz granjas, haz muelles, pesqueros, ¿no? Haz algún tipo de edificio para producir comida, industrias alimentarias, etcétera, etcétera. Entonces, pues, básicamente, un concepto que había hasta ahora en el Victoria 3, es que cuando tu población caía a nivel 5 de estándar de vida, que lógicamente era muy, muy bajo, pues pasaban a estar hambrientos, ¿no? Pero era simplemente como una valoración que hacía el juego, no es que pasasen hambre realmente. Puede que les hubiese caído el nivel de vida, por ejemplo, porque no podían comprar ropa, etcétera, ¿no? Como digo ahora, el elemento de cuánta comida tiene tu población va a ser un elemento individual. A ver si lo podemos ver un poco más abajo, que hay alguna imagen que lo ilustra. Mirad, aquí lo tenemos, ¿no? Seguridad de la comida. Es básicamente, pues, eso, como de garantizado tiene el acceso a la comida a nuestra población. O sea, que sea algo independiente ahora del estándar de vida, ¿no? Y tiene en cuenta cosas como, o afecta cosas como el ratio de natalidad y la mortalidad, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Y gracias a esto, no solo tenemos como más controlado cómo de bien está nuestra gente, nuestra población a nivel de alimento, sino que a Paradox le ha permitido introducir un montón de nuevas características a nivel de contenido, ¿no? Como son las hambrunas, de las que hablaremos un poquito más adelante. Este, esa tooltip ya está en el juego. Yo, la verdad, no tenía ni idea de la existencia de esta información hasta que lo han revelado en este diario de desarrollo. Esto es algo que ya está en el juego, y es como la valoración de la comida. El grano es como la comida básica que come todo el mundo. El pescado es equivalente al grano. Cada unidad de pescado equivale a 1 de grano. La comida, la carne, perdón, equivale a 1,5 de grano. La fruta, 1,5 de grano. Y las... no sé cómo se llama. No me sale el nombre de esto, pero lo que se hacen las industrias alimentarias, ¿no? Las groceries estas. Todos sabéis lo que son todos los que habéis jugado al Victo 3, ya me entendéis. 1,5 también. La verdad que no tenía ni idea de que existía esto, ¿no? Entonces, básicamente, como que el juego ahora va a hacer una valoración como de la cesta de la compra nuevamente. Y va a ver cuánto puedes destinar a la comida. También asumiendo, por ejemplo, que las clases altas, por lo general, no pasan a hambre. Entonces, como que es algo que va a tener mucha más importancia para las clases bajas, ¿no? El tema de poder comer, el tema de que les podamos proveer de comida, ¿no? Aquí vemos algo interesante también. En nuestro mercado podremos ver de un vistazo esta nueva pestaña, que se llama Seguridad de la Comida. Cuáles son los psicotipos de comida, ¿no? Que se están produciendo. Cómo estamos contribuyendo con cada uno de estos productos a nuestra... A las necesidades en general de nuestra población. En este caso, ya veis que el grano y el pescado son la gran mayoría. La carne y la fruta son bienes un poquito más caros, pero que podemos utilizar también. Y cómo estamos de alimentación en general, ¿no? O sea, esto es para que podamos ver de un vistazo cómo de cuidado está nuestra población. Y también nos puede indicar aquí arriba si tenemos alguna hambruna en nuestro país, ¿no? Que las hambrunas, pues, es algo que sea rehecho también. Y aquí tendríamos también las condiciones de cosecha, que ahora hablaremos de ellas. Y bueno, aquí veréis un poco, pues, eso, cómo de bien está, qué está afectando. Parece que la Seguridad Social afecta también a la seguridad de la población. Como digo, hay mucho, mucho texto, como siempre, pero intento como transmitir lo importante de los vídeos, ¿no? Aquí estaríamos viendo también cómo está afectando el tema de la comida a distintas poblaciones. En este caso, en el sur de los Andes. Y en este caso, las hambrunas. ¿Qué son las hambrunas? El nuevo sistema de hambrunas, pues, básicamente, es una categorización política, ¿no? ¿Qué significa esto? Que si en uno de tus estados la gente está pasando hambre, de facto ya están pasando hambre, ¿no? Pero el hecho de que se declare una hambruna en un estado, significa que los políticos de tu país se han dado cuenta de que, efectivamente, hay una hambruna en uno de tus estados y hay que combatirle de alguna manera, ¿no? Entonces, en el momento en el que se declara una hambruna, posiblemente es algo a lo que ya podrías haber reaccionado, ¿vale? Es decir, ya podrías haber estado viendo que tu población iba camino de pasar hambre, etc. Pero en este caso, como podéis ver, pues, se declararía oficialmente como en un estado que hay una hambruna, ¿no? Cuando hay una hambruna, nos avisan a nosotros como jugadores y nos vamos a poder enterar de cuánto tiempo está durando la hambruna, cuánta gente está afectada por la misma, cuántas muertes está causando, cuántos nacimientos nos están llevando a cabo debido a esta hambruna, para que nos sintamos especialmente mal. El humor de este día de desarrollo me encanta. Y también, pues, que podamos reaccionar a ello, lógicamente, ¿no? Con decretos, con empezar a producir mayor cantidad de comida, etc. Diréis, vale, Trax, todo esto en general se soluciona produciendo más comida, ¿no? Pero me parece que es como algo chulo, tío, el hecho de que podamos estar lidiando con todo esto de manera más interesante y, sobre todo, ya digo, que funcione de forma independiente al resto de productos, ¿no? Otro ejemplo de esto de la declaración política es que imaginaos que sois el señor de Suecia, ¿no? Estáis ahí en Estocolmo tranquilamente y tu vasallo, que es el dominio de Noruega, pues hay gente ahí pasando hambre, ¿no? Pues que te enteres de que están ahí pasando hambre, sería un poco la cosa. Y luego, aparte de todo esto, pues, da lugar a nuevas entradas de diario, nuevos eventos, etc., ¿no? Con los que vamos a poder interactuar y que, por supuesto, van a dar un poquito más de variedad al juego. Como variedad al juego van a dar las condiciones de cosecha, o sea que, básicamente, es que ahora en el juego vamos a tener, según, por supuesto, en qué continente estemos, según un poquito las condiciones térmicas, climatológicas, etc., pues se pueden dar distintos, por así decirlo, modificadores en los estados que van a durar un tiempo, van a ir variando de intensidad, etc., etc., y sobre todo van a afectar a nuestras cosechas, ¿no? Aquí estáis viendo, por ejemplo, unas lluvias torrenciales en Zelandia que están afectando a la agricultura, a los ranchos, a la extracción y a las plantaciones, aparte no se bajan en infraestructuras, y está, parece que va a decaer en intensidad dentro de al menos cuatro semanas, ¿no? Tiene cierta intensidad, tiene un epicentro también, o sea, como que mecánicamente están muy curradas, y fijaros que en Zelandia están siendo, teniendo mucho más impacto, están causando cierto hambre, etc., 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 ¿no? Y aquí fijaros el efecto en 3D, cómo mola, los vamos a ver estos efectos en nuestras partidas, aquí fijaros una sequía, cómo se aplica, tío. Es precioso, o sea, es precioso y es trágico, ¿no? Ahí está lo bonito, ¿no? O sea, no queremos que esto nos pase a nosotros. De hecho, probablemente este diario de desarrollo nos lo podríamos ahorrar, chicos, porque soy totalmente seguro que sois tan buenos gestores, todos los que lo estéis viendo, que en ninguno de vuestros países va a haber una hambruna, ni de coña, ¿no? Pero bueno, hay desastres climáticos que pueden ayudar a proveer o ayudar a la existencia de una hambruna, sobre todo por lo que digo, ¿no? Que pueden variar en intensidad y quizás no lidiemos con ellos. Y fijaros ahora las inundaciones, tío. Qué chulo. Me parece absolutamente precioso, tío. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Mola mucho. Bueno, luego tenemos limitaciones regionales. Por supuesto, en Egipto no debería haber una época de congelaciones, por ejemplo. En el norte de Europa no debería haber enjambres de, no sé, como una plaga de, alguna plaga, por ejemplo, porque no es como una región muy cálida, etcétera. Luego, pues, tienen distinta duración, pueden afectar a una mayor cantidad o menor de estados, y aparte tienen distinta intensidad, ¿no? Entonces esto como que le va a dar variedad al juego. Puede que se les dé por estarse en una época en tu país, entonces digas, joder, me cago en su leche, tal, te cabrées, ¿no? Y hagas al TF4, eso puede acabar pasando también. No nos sorprendería mucho. Y vamos a echar un vistazo a este mapa, ¿no? Supongo porque vemos aquí como varias cosillas que podrían dar entender cosas positivas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Escocia estamos teniendo claramente unas lluvias torrenciales, entiendo que eso va a ser claramente negativo. En Cataluña estamos viendo una especie de girasol así feliz, tío, que está como muy contento. Me mola, la verdad, el concepto. Con una abeja, entonces yo entiendo que es algo positivo, ¿no? Que eso, además, es verde, ¿no? El color verde como que siempre es positivo. Aquí en Austria parece que hay mucho sol. Buen tiempo, ¿no? Me mola. Yo creo que esto en Hungría. Están aquí los pobres hombres. Bueno, yo creo... Espérate, ¿es Hungría esto? Creo que no. Bueno, no pasa nada, chicos. Igual es Checoslova que hago algo de esto, ¿no? En fin, que aquí parece que está todo esto inundado. Aquí esto sí que es más Hungría, quizá hay sequía. Esto está más seco que tal. Madre mía, mi geografía aprueba, chicos. Esto yo creo que es más o menos Serbia. Vale, pues aquí tendríamos lluvias torrenciales también nuevamente. Lluvias torrenciales también en esta zona aquí de... Bueno, digamos, de la Horda... De la Horda de Oro en el EU5, chicos. Aquí tendríamos Persia con más sequía, ¿no? Lluvias parece aquí en el norte, por la zona un poco de las estepas. Y aquí en el norte de la India tenemos también... Bueno, no se alcanza a ver, pero entiendo que al verse como en verde, pues nuevamente es algo positivo, ¿no? Así que, bueno, un montón de... Esto es algo que va a dar a meter variedad al juego, 100%, ¿no? Luego hay incompatibilidades y sinergias, en plan cosas que 100% no van a pasar. Si ha venido una hora de calor no va a venir después una congelación. Pero, por ejemplo, lo que puede pasar es que hay una ola de calor. Luego, por ejemplo, aparece una sequía y luego acaba habiendo un incendio. Eso sí que puede suceder. Y luego tenemos, pues, elementos con los que lidiar con todo esto, ¿no? Que ya existen en el juego. Tenemos el decreto este de emergencia, que nos daría mi recolección de impuestos. A cambio, conseguimos un 5% de MAPI. ¡Oh! Esto es muy, muy bueno. 5% de seguridad de la comida y un 10% de infraestructura. Y, por ejemplo, la Guardia Nacional de Asuntos Internos, al nivel 1. Ya vemos que nos está dando, pues, menos activismo político, que es uno de los cambios del juego base también, que recibe con el parche también. Y la velocidad de las revoluciones y de las secesiones más detenida también. Pero luego, por ejemplo, fijaros las sequías, las inundaciones, los incendios y los vientos extremos, pues, afectarían menos en nuestras provincias. Y eso entiendo que es al nivel 1, porque pone Asuntos Internos, nivel 1. Entonces, quizás multiplicativo al nivel 5, teníamos un 25% en cada. 25%, ojo, me parece que tiene muy, muy buen impacto, ¿no? Y, como digo, todo esto va a venir de la mano de eventos, va a venir de la mano de cosas como el tema de entradas nuevas de diario, que no me salía la expresión, perdonad. Y aquí un poco lo trágico, supongo que es el tema de que no haya apilación de recursos, ¿no? Porque aquí lo suyo sería decir, ostras, algo que lleva haciendo la humanidad toda la existencia, ¿no? O buena parte de la existencia, es decir, ok, vamos a construir sitios para acumular comida, de manera que cuando, ahora que no nos estamos dando buenas, pues, todo está muy bien, ¿no? Pero cuando vengan malas, tenemos comida acumulada y podemos utilizarla en esos tiempos, ¿no? El tema es que en Victoria 3 no hay apilación de recursos, ya lo sabéis, es uno de los grandes dramas del juego. Pero, bueno, sobre el papel, al menos, en lo que simplemente la actualización del juego respecta, las nubes del juego respectan, pues, esto es una mejora sobre el juego, ¿no? O sea, claramente mete un montón de variedad, mete un montón de contenido con el cual vamos a interactuar en todas nuestras partidas, además, o sea, que mola mucho. Y me encanta también lo que he dicho ya varias veces, ¿no? Que hayan separado el tema de la comida del resto de recursos, que vaya por su lado y tengas que preocuparte también por ello, pues, mola. Y hemos hablado mucho de que es lo negativo, ¿no? De que la gente no se muera de hambre, o se muera de hambre, pues, lógicamente tiene cosas muy negativas, de su mano. Pero lo que me preocupa quizá un poco es también, quizá, que nos da si estamos muy positivos de comida, ¿no? Si estamos muy bien de comida, si va a darnos algún tipo de cosa positiva, o simplemente nos van a dar cosas negativas. Luego, otra cosa que mencionan es que no hay como umbrales, también no hay como umbrales de hambruna, sino que es todo dinámico y porcentual, ¿vale? Es decir, que si tenemos un 69% de hambre vamos a tener X modificadores negativos, si tenemos un 40% vamos a tener X modificadores negativos, al 100% pues todavía más. Es decir, que todo va gradualmente por cada 1%, ¿no? Que no hay umbrales como sí que sucede con otros elementos. Y lo que digo, espero que os hayáis aprendido mucho de cómo estamos lidiando con las hambrunas y otros aspectos del sufrimiento humano. Uniros a nosotros dentro de dos semanas para la semana de aniversario, celebrando dos años desde que lanzamos Victoria 3. ¿Dos años ya? ¿Quién ha activado la velocidad 5, no? Nos dicen por aquí. En fin, no sé si habrá algún tipo de sorpresa, de novedad. Ya sabéis que personalmente estoy esperando eso, el anuncio un poco de un segundo Season Pass. Creo que eso da mucha tranquilidad a la hora de saber que el juego tiene como desarrollo por delante. Y también pues te sabes un poco que está de camino, etc. Que eso mola mucho también, ¿no? De cara a especular. En mi opinión, pues ya sabéis, creo que tenemos un mini DLC a finales de año. No hay nada confirmado todavía, pero yo creo que eso va a pasar. Y la expansión grande del año que viene es que sería, pues quizá más tema diplomático y naval, ¿no? Creo que por ahí tirarán las cosas. Poco más que decir, chicos. Me encantó este diario de desarrollo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.